Margarita, la perla del Caribe Paraíso del sueño eres tú, Margarita me vuelve tu luz Un hermoso paraíso donde abundan los hechizos Ellas son las caricias del mar cuando voy por la playa a pasear Diosa de todos los placeres Con sus risas mujeres que te dan sus quereres Porque son maravillosas Paraíso del sueño eres tú, Margarita me vuelve tu luz Un hermoso paraíso donde abundan los hechizos Ellas son las caricias del mar cuando voy por la playa a pasear Diosa de todos los placeres Con sus risas mujeres que te dan sus quereres Porque son maravillosas Picarona siempre te quiere invitar A ir de compras y hospedarte en un rizón Jugar el bingo español en el casino especial Por eso mi Margarita es un primor Paraíso del sueño eres tú, Margarita me vuelve tu luz Un hermoso paraíso donde abundan los hechizos Ellas son las caricias del mar cuando voy por la playa a pasear Maravillosa de todos los placeres Con sus risas mujeres que te dan sus quereres Porque son maravillosas Esta es la historia del cortín de la galera Ula, 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 a bajarse de la mula Maravillosa, isla preciosa Margarita es una perla, reina del Caribe Mar Maravillosa, isla preciosa Maravillosa, isla preciosa Tus playas son el reflejo del más hermoso ideal Ideal, diosa de todos los placeres Con sus risas mujeres que te dan sus quereres Porque son maravillosas Por eso eres un paraíso del sueño